Candelaria Beatriz López Obrador era profesora, tenía 56 años y vivía en Chiapas, además de ser la única hermana del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Candelaria Beatriz falleció este miércoles. De acuerdo a diversas fuentes, se dice que el deceso ocurrió en el Hospital Militar de la Ciudad de México y que aparentemente se debió a un infarto. La hermana del mandatario no participaba en política a diferencia de sus demás hermanos del presidente. Andrés Manuel es el mayor de los hijos del matrimonio que formaron Andrés López Ramón y Manuel Obrador González, quienes radicaron en Tabasco con su familia. El día o de hoy, diversos personajes de la política nacional e internacional se prestaron y dedicaron tiempo a desearle sus condolencias al presidente de México. Descanse en paz.